Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Parra y tengo 16 años, en vivo en Chicago, Illinois. Soy la primera cover girl de Quinceañeras Magazine aquí en Chicago. Lo que me hizo competir es, yo vi esto como una maravillosa oportunidad para seguir mis sueños y estar en la portada de un magazine. Cuando gané, me sentí muy feliz de haber sido la primera cover girl de Quinceañeras Magazine y estar en la primera edición de Chicago. Mi consejo a todos los quinceañeras del mundo es que sigan tus sueños y sigan tus sueños. Le daré gracias a mis padres por siempre estar ahí para mí y enseñarme a seguir mis sueños y lograr. También le daré gracias a mi hermana por ser mi soporte y estar ahí para siempre, a mis hermanos, a mis familiares y a todos. A todos los que voten por mí, mis amigos, mis amigos, mis amigos y todos. También le daré gracias a Rubén y Rocío por haberme dado esta maravillosa oportunidad. Le daré gracias a mis padres porque sin ellos no sabía que 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 no sabía. Y especialmente mi mamá por las cosas que he putido por la que me ha pasado. Le daré gracias a mi hermana y agradecería a mi hermana. Y gracias a mi hermana y gracias a mi hermana. Y te lo que te da. Me doy gracias a mis padres por siempre estar ahí con mí y enseñarme que yo pueda seguir mis sueños. También quiero dar las gracias a mi hermana por ser mi super system, a mis hermanos, y a todos los que gustaron por mí, mis familiares y tus amigos. También, especialmente a Rubén y a Rocío por darme esta maravillosa oportunidad. Ahora мы working with BMJ roadwide as a model. Y voy a tomar, me voy a bregar Flag on to QueenToSinnovias.com Don't forget, you could be the next cover girl Noytosinnovias Lawyer a batcom inclu vezes